El Reino fue la película más premiada de la noche con 7 estatuillas, entre las que se destacan la de Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista y Mejor Guión. Campeones con 3 estatuillas quedó en segunda en el podio, pero se llevó el premio más importante, el de Mejor Película. Y el premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana es para... Bueno, no soy el único que ha tenido este problema. Roma. En cuanto al Mejor Largometraje Iberoamericano, categoría en la que competía la Argentina, El Ángel, no hubo sorpresas. Roma, en multipremiado Filme Mexicano, se quedó con la estatuilla. Por la noche de 12 años. Además, la noche de 12 años, la coproducción entre Uruguay, Argentina y España, que cuenta la historia de José Pepe Mujica durante la dictadura en Uruguay, ganó el premio a Mejor Guión Adaptado. En la cinta tiene un papel protagónico el chino Darín y también actúan los argentinos Soledad Villamil, César Bordón y Luis Gustavo García. En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se realizó una mención especial y se entregó el Goya de Honor para el director hispano-argentino Narciso Ibañez Serrador, hijo del inolvidable Narciso Ibañez Menta y de la actriz argentina Pepita Serrador.